Hola, buenas, ya estoy aquí. ¿Y qué os traigo hoy, Mari? ¿Qué te traigo hoy? Hoy os traigo dos cajitas, dos, que son las Beersbox de noviembre y la de diciembre. ¿Por qué dos? Porque se me acumula el trabajo, porque la tengo por aquí, la de noviembre, que es esta. Bueno, os enseño las dos. Vamos a ver, la de diciembre primero, a ver, para que la tengo aquí abierta y se me va a desmontar. La de diciembre viene así y luego, mirad lo que viene dentro. ¿Puede ser más bonito esto? Un monedero como los que tenía mi abuela, pero de peluche. O sea, no puede ser más bonito. No. Bien, viene esto. ¡Uy! Se me ha caído. Bueno, viene también esto, que es un folletito, donde vienen todos los productos y esas cosas. Y viene este sobre. Y en el sobre vienen dentro más productos. Y todo dentro de esta caja, que pone Blizzing, porque Blizzing aquí en Alemania a Beersbox le cambiaron el nombre. Sigue siendo la misma empresa, los mismos productos y todas esas cosas. Bueno, marcas, hay marcas que cambian. Aquí hay muchas marcas. Por ejemplo, Garancia, que es una marca que venden en Francia, que aquí la incluyen en muchas Blizzing, en muchas Beersbox. Bien, yo creo que en España no la incluyen tanto como aquí. Si lo han metido alguna vez, sí, pero no tanto como aquí. Y luego nos incluyen un trocito de cielo. Ti, 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 ti. Y le ponen, bienvenido a la dirección de todas las bellezas. Aquí. La nena, la nena. Bien, vamos a ver que si me ha caído esto. Os cuento los productos. Los productos que contienen, bueno, esa es la de diciembre, los productos de la de diciembre, y la cajita de la de noviembre es esta cucada, que también, o sea, ya veis que bonita. Creo que es esta, a ver, que yo ya, sí, sí, sí. Pero mirad, estas cajas de Beersbox, de Blizzing, son muy chiquitinas, pero son una cucada, por favor. Bien, y os voy a enseñar todos los productos que contienen. ¿Por cuál empiezo? Voy a empezar por la de noviembre y así vamos un poco por orden, un poco de orden. Mari, un poco de orden y concierto. Mirad, aquí está mi tocalla, mi gemela. Voy a ponerla a un lado, tú hay formal, a un lado. Tú formal y calladita. Ti, 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 ti. Bien, vamos a ver. Viene como siempre con un folletito, donde nos incluye los productos, y os hará la información sobre los productos y los precios y esas cosas. Y ya sabéis que Blizzing pasa como en España con Beersbox, que tienen luego tienda y ellos te venden los productos más baratos. O sea, los productos que vienen en la caja, aparte los tienen en la tienda de ellos y son productos que lo rebajan de precio. Eso es, vamos a empezar. ¿Qué productos venían en la de noviembre? Bien, en la de noviembre lo primero que me aparece es esto, que es de la marca Rituals. Y es mi Rituals preferido. Sí, he tenido mucha suerte. Porque es de Rituals of Sakura y es la Magic Touch Body Cream. O sea, una crema para el cuerpo que a mí esta me encanta. Ya sabéis, contiene arroz, tiene aroma a flor de cerezo. Y me gusta mucho. Bien, y este tiene un precio normalmente de 70 mililitros. Y... Sí, 70 mililitros. Y tiene un precio de 5 euros con novena. Bien, el primer producto. Siguiente producto que contiene, viene este iluminador. Que yo este iluminador lo tengo porque este me lo envió... Bueno, me lo envió, me lo regaló una amiga. Una amiga del canal también, se llama Silvia. Y este, por lo que yo sé, os ha llegado también en España a vosotros este iluminador. Que me encanta el packaging, no puede ser más mono el packaging. Voy a ir a por el que tengo abierto, así no abro este. Bien, ya lo he cogido. Y este es el que tengo abierto, que es el que me regaló Silvia. Son los dos en el mismo tono, yo creo. Ah, pues no, cambia el tono. Bueno, el que me regaló ella es el Présur. Y el que ha venido aquí es el Just Duce. Just Duce. Pero bueno, para que os hagáis una idea, es un iluminador líquido. Que como os digo, el packaging es una cucada en la botella de leche. Como si fuera un pack de leche. Y mirad, viene así. Un envase con pipeta. Creo recordar. Sí, pero ya, yo ya sabéis que con los iluminadores líquidos no me hago. Y vamos a ver. Muy bonito. A ver. Vamos a ver. Así, metecito en su protector. Y este tiene un precio de los 6 mililitros que contiene. Tiene un precio de 7,20 euros. Y vamos a ver. Este lo voy a dejar a un lado para luego no confundirme y no mezclarlos. Ay, ostras. Ilumina, eh. Se seca súper rápido. Oh, qué bonito es. Muy bonito, eh. ¿Ves? Qué bonito es. Oye, me voy a tener yo que acostumbrar a utilizar iluminadores líquidos. Porque es que luego me gusta como quedan, eh. Sí, quedan muy bonito. Muy natural. Muy bonito iluminador. Siguiente producto que contiene la caja de noviembre. Recordad la de noviembre. Que todavía falta de diciembre. Bien, esta crema, que es de la marca Frizz Eyes Beauty. Que esta marca, ya os he comentado, y esta crema en especial, es una crema que está muy bien, a mí me parece, para pieles jóvenes. Yo, Aisea, esta la he estado utilizando mucho tiempo y su mejor amiga también. Se la he regalado a la mejor amiga de Aisea y la he utilizado durante mucho tiempo y le encanta, sobre todo para invierno. Bueno, y para verano también, porque se absorbe bastante bien. Pero en invierno aparte es muy protectora, o sea, protege mucho la piel del frío. Y esta es una crema que está muy bien. Son 28,3 gramos lo que contiene y tiene un precio de 5,25 euros. Y esta marca la podéis conseguir, la podéis comprar en Look Fantastic también. Y nos dice que esta es una crema hidratante reconstituyente. Que hidrata, calma y cuida la piel. Y que es ideal para rostro y cuerpo. Nosotros cuando la hemos utilizado, siempre la hemos utilizado solo para el rostro. Pero bueno, pone que para el cuerpo también, pues muy bien. Siguiente producto, esta crema, o sea, de la marca Imperfait, que es una crema de noche. O sea, una pasada. Que son 30 mililitros y tiene un precio de 21 euros. O sea, tienes crema de día, crema de noche. A ver, crema de día, de noche, corporal, corporal, el iluminador y todavía queda otro producto. Otro y medio, vamos a dejarlo. Bien, la crema esta de noche nos dice que es una crema ideal para el invierno. Que no es grasa y que está enriquecida con manteca de karité y con aloe vera. Y que hidrata, nutre y repara. Y los 30 mililitros tienen un precio de 21 euros. Y luego, el medio producto, que esto vaya, pues es que no se puede contar uno, es una muestra de perfume, que es de Bon Parfumeur, el 003. Que esté bueno. Ni lo cuento, ni lo cuento porque no. Y el por último, pero no menos importante, de la de noviembre, es esta máscara, que es una máscara de Schwarzkopf, de la marca Schwarzkopf. Y es una máscara para cabellos teñidos. Y estas son 30 mililitros. Tiene un precio de 3,50 euros. Y nos dice que es una máscara que protege el pH del cabello. Y que mantiene el color y el brillo del cabello. Muy bien. Pues esta ha sido la caja de noviembre. Mirad que mona. Y vamos con la de diciembre. Que la de diciembre es una pasada. Me encanta. La de diciembre me gusta mucho. Sí, mucho, mucho. ¿Dónde he dejado el folleto? Aquí. Bien. Vamos a ver. Abrimos el elzo. O sea, puede ser más cuco. Es una gozada. El color, este tiene pinta, pues eso, para llevar en el bolso se va a ensuciar en un tita. Pero es que es una monada, por favor. Y viene dentro un productazo. Dos. Dos. Uno de la marca Garancia. Que a mí es una marca que, como os he dicho, es una marca que suele venir mucho en... Bueno, no sé si os lo he dicho. Creo que sí. Si no lo he dicho, lo he pensado. Es que mirad que no callo. Pues encima en la cabeza me vienen más cosas. Bien. Esta es una marca que en Alemania, en Francia, se vende en Sephora. Y es una marca muy conocida en Francia. Y es muy buena. Yo los productos que he probado de esta marca hasta ahora me han gustado, creo que todos. Creo que sí, todos. He utilizado agua picelar, crema de noche, un aceite de noche, un serum. Y me han gustado, me gustan. Me gustan los productos de esta marca. No es barata, pero tampoco es hiper carísima. Y este es una crema para los ojos. Nos dice que es el Larmes de Fantôme. Que es el, a ver, donde tengo la lupa. Porque es todo esto con lupa. Y es el Rolón Multiaction Pupières et Jûres. Lo que viene a ser un Rolón para la zona de los ojos. Lo he utilizado, lo he probado. Antes, cuando ha llegado la caja, viene el 100 Rolón. Y es para darte en la zona de los ojos y mirar. Ahí es donde baila matan. Os cuento. Te lo aplicas con el Rolón. Y sí, muy cómodo, muy bonito y muy bien. Pero como veis, sale bastante cantidad. Bueno, bastante. Sale la necesaria. Lo que pasa es que es blanca. Y hay que... Porque yo esto había pensado. Digo, ay, qué bien me va a venir esto. Para cuando salgo a todo correr de casa. Cuando estoy ya en el trabajo. Que he dormido poco. Porque este producto nos dice que es ideal para cuando se duerme poco. Que te aporta hidratación. Y te espabila la zona de los ojos. Y te calma las ojeras y las bolsas. Y digo, ah, pues es cuando haya dormido poco para ir al trabajo. Te digo, tiqui, tiqui, tiqui. Me lo doy mientras estoy tomando el café o lo que sea. Me lo doy y puedo seguir haciendo cosas. Sí, es así de cómodo. Pero me lo tengo que extender. Porque yo cuando me lo he dado. He hecho como con estos que... Estos rolones de ojos que vienen con el líquido transparente. Que justo te das un poquito. Haces así un nada y ya está. No, esto hay que extenderlo un poco más. Pero luego la verdad que se va en un titán. Pero bueno. Y este tiene un precio el iluminador. Oye, la crema de ojos. Tiene un precio de 13 euros. Este tamaño, ¿eh? Bien. Siguiente producto. El tamaño contiene, contiene, contiene... Tres mililitros. ¿Vale? Bien. El siguiente producto que viene en este necesito. ¡Chollazo! Esto es donde Blizzing Beersbox tiene que aprender en España. O sea, la bolsa una cucada. Pero es que mirad que productazo viene. Este mes, la verdad, la caja de diciembre están sembrados. Mirad lo que viene. El tamaño original del iluminador de Fenty en el tono Tropi Wife, que es un iluminador iluminado. Porque es una barbaridad. O sea, vais a ver el tono que es. Viene así, como siempre, los packaging de Fenty. Viene así por el otro lado. Tropic Wife. Lleva un espejito, ya sabéis. Así, el espejo. Y mirad el iluminador. A ver, quita el plástico. Y mirad que iluminador, Mario. O sea, esto te lo ilumina todo. Mirad que bonito es. Es muy bonito, pero tiene partículas de glitter como para aburrirte. Y este como para fiestas, la verdad, que es precioso. Para las navidades es muy bonito. A ver. Pero tiene mucho glitter, ¿eh? Mucho, mucho aquí. A ver. Mirad, mirad. O sea, esto ilumina lo que haga falta. Sí. Pero eso, en una Beersbox, en el tamaño original, un producto de Fenty. Eso en España, Beersbox tiene que aprenderlo. Yo creo que Blitzing se separó un poco de Beersbox porque era muy evidente. La diferencia de los productos de la Beersbox alemana o francesa a los productos de la Beersbox española. O sea, hay una diferencia de calidad, es más Beersbox. Creo que la española es la que tiene productos mensuales más bajos, sí. Más tamaños viaje, tamaños muestra. Creo que, sí, no está mal. Pero es que, mirad qué productazo. Esto en una Beersbox, allá no te viene. O sea, no viene. A ver, la amiga me lo va a guardar. Lo dejo aquí que yo creo que me fío más. Déjate, déjate. Bien, el iluminador de Fenty tiene un precio de 33,95 euros. O sea, mmm, mmm, mmm. Esto sí me puede guardar, mi amiga. Sí. Siguiente producto, ahora vamos a ver en el sobrecito. Es que aquí vienen otros tres productazos. Bueno, productazos, es una barbaridad. Siguiente, vamos a ver qué nos viene. Este, de la marca Speciology. Un acondicionador para el cabello, que de esta misma marca y de esta misma línea vino hace dos meses el champú. Y lo he utilizado, bueno, todavía entero no. Me da rabia que no haya venido en la misma caja porque del champú he utilizado la mitad o así. Y encima viene la misma cantidad de champú que de acondicionador. Y lo malo es que de acondicionador se utiliza mucho menos. Y que encima ya haya utilizado la mitad del champú me da mucha rabia. Pero bueno, bien, y este es un champú especial para cabellos finos y lisos, con lo que es ideal para mí. Y nos dice que contiene queratina y aceite de argán. Y que deja el cabello suave, flexible y reduce la fragilidad del cabello. Y este tiene un precio de, 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 un euro con noventa y uno. Bueno, siguiente producto, este, a ver, un esfoliante, un esfoliante de café, que de la marca Bailla, bueno, a ver cómo se pronuncia, esa es otra, pero bueno, Bailla, Bailla París. Y nos dice que es el, un esfoliante en polvo para el cuerpo, es el, el, el Tropic Shot. Y nos cuenta que contiene café, eh, coco y aceite de ricino. Ajá, ajá, sí. Eh, na, 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 que tiene todos los productos, son 100% de origen, eh, de origen natural. Y son 20 gramos. Y si es, el precio de estos 20 gramos es bastante increíble documento. Mmm, porque el precio de esa, de este, de este esfoliante, de este esfoliante, el precio de este esfoliante es de 5 euros con noventa. De ese sobrecito, o sea, suscribirse, suscribirse y compartir para que podáis ver todo este montón de cajas, de productos, para que veáis las diferencias. Vamos a ver, ¿qué les pasa en España a Beersbox? Ni idea, pero, mmm, mandarles el vídeo, por ejemplo, y decirles, por Dios, ¿me podéis explicar cómo puede haber esta diferencia entre las diferentes Beersbox de los países? No lo puedo entender que mi dinero valga menos, o que con mi dinero en España podéis conseguir menos, o por qué no me mandáis la alemana, o no me mandáis la francesa. Porque la caja, la Beersbox francesa y la alemana suele cambiar un producto, pero el resto son los mismos normalmente, son muy parecidas, muy, muy mucho. Y ahora ya os voy a enseñar el por último, pero no menos importante, que al buscar el precio, en Blitzing, en el folletito, ya sabéis, pone un precio, que el precio que pone de esto, es, 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 es una ampolla, pone un precio en Blitzing de 33 euros, pero es, 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 ahora más y éste nos dice que es una ampolla con el contiene espirulina y blu tan si es una mezcla de aceites adaptaje adaptógenos con propiedades protectoras fortalecedoras iluminadoras y equilibrantes y pues ya veis el precio de esto 38 euros o algo así en Douglas y en Sephora me parece que también eso nos dice que que alisa la piel también que equilibra la piel y que la uniforme le da uniformidad y la deja radiante así que encantada es sin parabenos es libre de crueldad animal vegana sostenible no contiene no contiene productos 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 como se llaman no dejo en edición no me viene la palabra con cultivos con estas semillas bueno con estas semillas que están tratadas no todas semillas naturales a todo productos naturales así que muy bien ya me contaréis qué opináis de las cajas me gustan mucho la de diciembre me parece que han echado el resto porque el bolsito en el scrap pues el peeling el acondicionador bueno pero este el el serum para los ojos me encanta el iluminador de Fenty ya me las cosas y ya ya cariño toma para ti que es bueno que no es graso ala espero que os haya gustado el vídeo que se haya gustado las cajas y ya veis qué chollazo un besazo muy gordo estaros muy bien y hasta el próximo vídeo chao 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 chel